La Biblia dice Que creó los cielos y la tierra La Biblia dice Que varón y hembra los creó La Biblia dice Que te acuerdes del día del Señor La Biblia dice La Biblia dice Que hombres a tu padre y a tu madre Y que no codicie Que no matarás, ni robarás Ni te harás imagen Y que tan solo a Él adorarás La Biblia dice Que si su pueblo honra Y le busca de corazón Si su pueblo se humilla Y viene Él en oración Él abrirá los cielos Y sanará la tierra La Biblia dice La Biblia dice Que si nos amamos De todo corazón Y si nos perdonamos Como Él nos perdonó Él abrirá los cielos Y sanará la tierra La Biblia dice La Biblia dice Que de tal manera Amor Dios al mundo Que nos trae a su Hijo Para que todo aquel que cree Tenga vida eterna La Biblia dice La Biblia dice Para terminar Que Cristo viene Que si su pueblo honra Y le busca de corazón Si su pueblo se humilla Y viene a Él en oración Él abrirá los cielos Y sanará la tierra La Biblia dice La Biblia dice Que si nos amamos De todo corazón Y si nos perdonamos Como Él nos perdonó Él abrirá los cielos Y sanará la tierra La Biblia dice Que si su pueblo Y le busca de corazón Si su pueblo se humilla Y viene a Él en oración Él abrirá los cielos Y sanará la tierra La Biblia dice Se... Gracias por ver el video